No va a tener éxito, porque las instituciones de la democracia son fuertes. La coalición de gobierno representa dos tercios de los votos de los bolivianos en la última elección y está unida. La policía, el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. También existen en el Congreso, los tribunales, las instituciones democráticas que están fuertes y decididos a perdurar. Es importante, decía todo el pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical. No es posible que se destruya lo que ha sido algo construido por el pueblo de Bolivia. La democracia lo van a barrer para crear un nuevo autoritarismo, una nueva dictadura que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia. No lo vamos a permitir. Se va a reponer el orden y se va a derrotar a los sediciosos. Con la tranquilidad y la seguridad y con el respeto a la Constitución y los derechos humanos, vamos a derrotar a la gente que quiere terminar con la democracia boliviana y que quiere eliminar Bolivia y desintegrarla. No lo vamos a permitir y no va a suceder. Yo no me voy a ir a ningún lado y quiero decirle a Evo, a Michael y a toda esta gente que se han unido a traer violencia, sangre a la familia boliviana que no van a tener éxito. Quiero apelar a todos que vengan y se unen alrededor de su país, por bien de su familia, por bien de nuestra nación, por bien de nuestra democracia. La democracia no es sin año. Va a perdurar porque es algo que ha durado por siglos y siglos, por milenios. Es la mejor forma de la convivencia, del diálogo y de la paz. Y ellos nos quieren traer un proyecto de violencia, de odio, de división y de muerte y luto. No va a tener éxito, se va a establecer el orden, se va a derrotar a los enemigos de la democracia y se va a vivir en paz con diálogo para enfrentar y solucionar nuestros problemas. Y hoy suscrito el reencuentro entre bolivianos preparado por la iglesia. Todos los aspectos que dicen que es la justificación de esta violencia, los movimientos tan tratados hay. Revisar la ley de hidrocarburos, tener diálogos y debates para hablar si se vende y en qué forma se dispone de este recurso que es el gas, la tierra, la democracia, el constituyente. Todo está ahí, todos estamos dispuestos a discutir, a debatir. El diálogo es el camino del futuro, es el camino de la prosperidad, de la felicidad. Pero no va a haber violencia. No van a poder tomar el gobierno en un golpe, en una sedición financiado desde los intereses más bajos del mundo para destruir nuestra democracia y para ensangrentar nuestro país. Bolivia va a perdurar, Bolivia va a existir, no se va a dividir, va a estar aquí y nuestra democracia va a florecer y va a ser, como dije el otro día, un árbol, un árbol que nos va a dar frutos, nos va a proteger del viento y de la lluvia y que nos va a proteger para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias y Dios los bendiga y los bendiga. Muchas gracias.